Buenas amigos, espero que estéis bien. Seguimos adelante con un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de la caldera ACV, modelo Compact HR. ¿De qué código vamos a hablar? Del código 27. ¿Qué nos está pasando con este código? Probablemente tengamos un fallo con la sonda que tenemos en el exterior. Bueno, pues vamos a mirar si la sonda está correcta, vamos a comprobarla, o también vamos a mirar el cableado. Siempre lo digo, comprobamos cableado, que esté todo correcto, conexiones, pero que sepáis que este código en esta caldera, el 27, está relacionado con la sonda del exterior. Código 27 en nuestra caldera ACV Compact HR. ¡Chao!